Hola mi gente hermosa, esperando que se encuentren bien. El día de hoy vamos a ver un calzado precioso que nos encanta a nosotras, las lamitas. Mientras ustedes ven, yo voy a tragar, voy a tragar un espagueti, voy a comer espagueti. Bueno, no voy a comer, estoy comiendo espagueti. Vean que hermosa es esa sandalia. Estoy comiendo espagueti con pollito. Ahí está la página donde pueden escribirla. Precioso. Todos los molitos están bien bonitos. Hay personas que pueden caminar con estos zapatillones. Yo no puedo. Me doblo el pie. Vean que bonito. Este espagueti me gustó. Pero siento que le falta un poquito de sal. ¡Muy bien, muy bien! ¡Mmm! ¡Muy bonito! Ya pruebo camisando, es que al espagueti, bueno a veces si le he chocado, a veces no le sal, a veces se me olvida y sabe, diria mi abuelita si se baila mi hija con el señor, abri esta la pagina, imagina que paso esta la pagina, y no pueden adquirir los cuadritos, bueno ya con la sal amarra mucho mejor, bueno que le encanta el salado, mi esposo por ejemplo yo hago las cosas así simples, porque mi esposo come pues simple, no come estable, por su intención creo, así que yo desde hace mucho tiempo, años diria, dejé de salar la comida porque me voy a salir, y hacía mal, así que ahorita ya no me pasa eso, ahorita me queda simple, vean que bonito están esos, encantado, precioso todos los modelos de zapatos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!